1, 2, 3, come on el día de hoy les voy a mostrar como hace esta ropita para perrito yo tenía esta tela aquí de algodón entonces pues fue la que utilice espero les guste vamos a ver este paso a paso quédense conmigo bueno para empezar vamos a tener que hacer nuestro mole yo aquí tengo un cartón de este lado y bueno yo saqué estas medidas para una talla chica como un schnauzer bueno de cuello son 28 centímetros entre 2 son 14 de pecho 50 centímetros entre 2 son 25 y de largo son 38 centímetros bueno vamos a empezar nos vamos a traer nuestra regla o nuestro metro lo que nosotros tengamos yo tengo una cinta métrica y vamos a empezar midiendo de la parte hasta abajo los 28 centímetros en total y vamos a ir marcando para formar nuestro patrón y también vamos a marcar a la mitad que serían 14 ya que tenemos así marcado en una esquina vamos a poner 28 centímetros de alto ya que lo marcamos así en la otra esquina vamos a poner 7 centímetros de alto de esta forma y después vamos a añadir 5 más pero déjenme ponerles aquí primero hicimos la línea de 28 centímetros después la dividimos en 14 después de alto fueron 28 centímetros y acá fueron 7 centímetros luego vamos a añadir 5 centímetros a esos 7 centímetros bueno ya que los tenemos así nos vamos a ir del otro lado y de igual forma vamos a marcar primero 7 y después 5 centímetros y en el centro también vamos a marcar 7 y 5 centímetros donde marcamos los 14 ahí mero vamos a marcar 7 y 5 centímetros ya que lo tenemos así bueno vamos a empezar a unir yo no tenía una regla pero si tenía este pedazo de cartón así que me voy a unir con eso primero vamos a unir estos de en medio que serían los 5 7 centímetros y después vamos a unir todos los 7 de esta forma y después todos los 5 y nos va a salir un rectángulo así ahora vamos a unir los 28 que sería nada más esta línea ahora yo aquí voy a dejar 6 centímetros medí 6 centímetros y bueno voy a bajar de esta forma abajo pues también le medí 6 centímetros para que nos queda recta y bien marcada nuestra línea entonces las unimos también ahora arriba cerramos ya que lo tenemos así bueno vamos a traer algo circular lo que ustedes tengan si ustedes quieren o si no pues con el trazo vamos a hacer como un medio círculo una luna o una v aquí yo lo que hice primero es que me agarro haciendo una así recta no tan recta y ya después hago la curva vean y también de igual manera desde este lado vean y bueno esta es la parte de arriba de lo que viene siendo nuestra ropita ahora para la parte de abajo vamos a tomar desde referencia los 14 centímetros que tenemos aquí hasta abajo y son 38 centímetros lo que vamos a medir entonces seleccionamos aquí 38 vean ahora lo que vamos a hacer es que yo bueno les voy a dar la referencia de aquí son 24 centímetros de esta forma vean y bueno vamos a unir aquí son 38 centímetros de largo pero de esta línea que de la última línea a la que nosotros hicimos son 24 centímetros entonces bueno ya vamos a seleccionar ahora bueno vamos a marcar de aquí desde esta línea ustedes pueden hacerlo cortito pero yo lo que voy a hacer es que voy a marcar una línea aquí de esta forma y también la voy a marcar de este lado y ya después voy a marcar más o menos la línea fue de 4 centímetros ya que unimos todas pues ahora sí vamos a cortar nuestro molde yo lo corté en dos partes ustedes lo pueden hacer en una parte si ustedes lo deseen pero yo lo corté en dos partes porque quería hacerle la parte de abajo diferente a la parte de arriba y ya en el video más adelante se los voy a explicar y bueno ya que recortamos esta también vamos a recortar esta de acá me gusta darles pues el patrón completo igual si después quieren para otro cachorrito o un perro más grande pues me dicen y yo les doy otro patrón es fácil sacar pues los patrones entonces pues ustedes díganme y ustedes digan rana y yo salto también vamos a cortar esta parte de acá y vean estos son los moldes que nos quedan recuerden que es a lo largo bueno ahora lo que yo hice es que doble una bueno nuestro trapo, nuestra manta, lo que nosotros tengamos y vamos a empezar a marcar ¿por qué lo doble? pues lo doble porque yo quería que que de una vez se sacara una pieza completita entonces que es lo que voy a hacer es que voy a marcar el alto de esta forma y lo voy a doblar de esta forma vean y hay que asegurarnos que quede bien doblado entonces ya me voy a traer mi molde de la parte de arriba y bueno voy a empezar a dibujar yo lo que hice y lo que he estado viendo en algunos comentarios de un grupo que estoy de cocina es que es mejor marcarlos para que no salga bien recto y lo comprobé la verdad si es mucho mejor marcar en nuestros patrones y así nos sale un poco más recto también se pueden ayudar con alfileres para que no se les levante la tela si así ustedes lo desean si no pues lo pueden cortar así pero con mucho cuidado bueno ya que tenemos nuestros moldes entonces vean yo saque dos de cada uno aquí tengo uno y lo voy a poner con la vista hacia adentro y después voy a traer el otro igual con la vista hacia adentro vista con vista entonces lo voy a poner así y pues esto lo vamos a llevar a coser pero siempre pues ayudándonos con los alfileres entonces primero hay que cuadrar nuestras dos piezas eso si primero se cuadra para que queden bien 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 y ya que estén bien cuadradas vamos a coser todo esto vean la parte de abajo esa no la vamos a coser solamente la parte de arriba y bueno pues nos ayudamos con nuestros alfileres vean los alfileres de verdad que a mi me han ayudado muchísimo solamente que si tengan mucho cuidado porque nos damos a veces unas picoteadas horribles bueno ya que pusimos todos los alfileres de esta forma nos traemos la otra pieza y de igual forma cara con cara y bueno vamos a coser todo menos esto menos una parte larga bueno ya que bueno ya que pusimos nuestros alfileres vamonos a la maquina de coser y pasamos una costura sencilla de esta forma ay por ahí salió volando el hilo bueno vamos volteando vamos levantamos y vamos volteando y seguimos pues costurando de verdad que a mi me ha encantado mi maquina de coser fue una muy buena compra porque así les he traído bastantes videos muy lindos y que espero que a ustedes les guste bueno así como yo costure esta también se va a costurar la otra recuerden la parte de abajo no la costure y bueno aquí estoy tejiendo la parte de arriba y bueno ya que costuramos vamos a voltear nuestras piezas lo mejor posible si ustedes se pueden ayudar con unas tijeras pues es mucho mejor de esta forma vean hasta que quede toda bien volteada igual forma la otra parte bueno ya que la tenemos así vean esto vamos a costurar pero primero vamos a darle un pase así con una hoja de hilo esto no importa el color del hilo solamente queremos pues costurar esta parte de aquí sencillo y no se va a ver entonces no importa el hilo bueno ya que lo pasamos así como un zig zag pues vamos a hacer un nudo al final y cortamos ya que cortamos pues vamos a empezar a poner yo lo que hice fue que bueno recorrí un poco vean y voy a abrir y lo voy a poner aquí abajo y bueno primero lo que voy a hacer es que voy a hacer como un efecto bastilla o bueno nada más lo voy a doblar un poquito hacia adelante hacia adentro perdón y bueno yo me voy a ayudar con los alfileres ya saben que yo con los alfileres me voy a ayudar para hacerle el efecto como bastilla ya que lo hicimos así a todo pues vamos a ir poniendo en la ya lo último que no hemos doblado vamos a ir agregando de una vez la otra parte de abajo tenemos que procurar de no agarrar la parte de abajo de la parte de arriba a ver si me entienden o sea la parte de adentro de abajo de la parte de arriba ay Monse que estas hablando bueno solamente agarren la parte de arriba con la pieza que les traigo para que me entiendan espero me entienden y me de me de a entender bueno pues vamos a seguir este agarrando todas nuestras piezas de esta forma y después pues vamos a ir a costurar todo esto de aquí de esta forma y yo les recomiendo pues vayan quitando los alfileres verdad porque bueno mi máquina no cose con alfileres hay algunas máquinas que si lo hacen pero mi máquina no entonces pues yo les voy a ir quitando de esta forma ya cuando hayamos sujetado la la prenda y vamos a ir costurando de esta forma y vamos quitando costurando quitando costurando quitando y así vean bueno yo aquí ya la tengo y vean como voy costurando y bueno pues nos vamos a ir así todo tengan mucho cuidado que no haya ningún doblez en la parte de abajo o en la parte de arriba y que si se costuren las dos piezas tienen que tener mucho cuidado en ese sentido yo se los comento porque a mi me paso que costure un poco más y en la parte última pues ya no quiso costurar bien entonces tuve que regresarme y pues seguir cosiendo no bueno yo decidí doblarle aquí de esta forma miren así simplemente metí hacia adentro las esquinas y listo hay que verificar que en las dos esquinas bien del mismo tamaño y bueno vamos a costurar aquí y aquí de esta forma nos quedaría muy bonito vean aquí ya lo tengo bien costurado y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestros botones ojo si ustedes no quieren agregar botones pueden agregar verco y lo costuran también o lo pegan con silicón yo lo costuro mejor y bueno pues ahí está ya que agregamos el botón de esta forma vean yo remacho bien con varios nudos porque sabemos que los perritos después lo muerden o así pues no queremos que se quite ahora del otro lado lo que voy a hacer es que voy a recortar así un poquitito o sea nada más del tamaño del botón y después voy a costurar alrededor esto va a ser para que no se nos deshile para que no se nos rompa o sea ya nada más con lo que yo abrí ya con eso tiene que ser del tamaño de lo que viene siendo nuestro botón y yo pues voy a ir volteando así de esta forma para costurar no sé si ustedes lo hagan de esta misma forma yo lo hago así y pues espero pues ustedes también les sirva verdad y también pues pueden ayudarse con verco y es mucho mejor bueno no mucho mejor sino que pues es más fácil que lo que yo estoy haciendo y bueno ya que costuramos así vamos a cortar y también las hebras de adentro porque salen esas hebras y bueno listo así nos ha quedado bien muy muy fácil de hacer y bueno pues aquí se los muestro ya completamente terminado por la parte de acá de arriba pues sale la cabeza y pues la parte de abajo es para agarrarlo su pancita y bueno a mí me gustó muchísimo eso se lo voy a mandar a Manola para que ella le dé un muy buen uso ya ven que ella es rescatista entonces pues le dé un buen uso y pues los que yo esté haciendo también se los voy a estar mandando para que pues ella se ayude obviamente esto es un accesorio pues para un perrito de casita entonces pues le pueden servir que tengan un excelente día que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video gracias por estar aquí denle dedito arriba y suscríbanse recuerden eso